Con un suspiro y una flor Ven acércate amor, quiero darte mi calor Abre tu imaginación, construyamos ya los dos Caminemos marcha al sol Que en los años pasan, hay mucho que aprender Tantas cosas por hacer, vamos juntos a crecer Yo viviré, cantaré A tu lado yo estaré, lloraré, te amaré Esa promesa yo te haré, sentiré Dejaré mi ternura en tu piel Tomaré, añoraré cada beso que me des Nuestro amor como una flor Es belleza, es color En la penumbra es lo mejor En ti encuentro mi razón Hombre de buen corazón Tierno y lleno de ambición Aunque este mundo es un rollo de confusión De maldad e imperfección Siempre habrá tanta pasión Yo viviré, cantaré A tu lado yo estaré, lloraré, lloraré, te amaré Esa promesa yo te haré, sentiré Dejaré mi ternura en tu piel Tomaré, añoraré cada beso que me des Yo viviré, cantaré, cantaré A tu lado yo estaré, lloraré, te amaré Esa promesa yo te haré, sentiré Dejaré, dejaré mi ternura en tu piel Tomaré, añoraré cada beso que me des Tomaré, añoraré cada beso que me des ¿Cuál es el pelo? Tomaré, añoraré cada beso que me des Tomaré, añoraré cada beso que me des